¡Suscríbete! Por el quemacocos salí tirando bebegazo La que traba el cuerno y en el vidrio despegaron Me amaba que a una nada más me faltan cuatro Cuestamos de reza y hay por donde le fallamos Mi compadre loco no controlo bien el carro Y en una soquita fue donde nos estrellamos